No habrá hotel en Arenales del Sol. El viejo edificio continuará en ruinas y es que la empresa ha pedido el rescate de la concesión y después va a reclamar por daños y perjuicios una indemnización. Los impedimentos puestos por el ayuntamiento y por costas para rehabilitar el viejo hotel ha provocado que la empresa haya renunciado al proyecto que debía inaugurarse este verano. Alonso ha lamentado que el tripartito no haya sido capaz de desbloquear esta actuación porque iba a suponer un importante polo de atracción para el turismo. El concejal de deportes ha desmentido al citarnos por el Che cuando aseguró que no funcionaban las sillas anfibias en las piscinas municipales. Pareja ha mostrado vídeos grabados esta propia semana para demostrar que las sillas anfibias no tienen ningún problema y que están todas homologadas. Además advierte que el personal de las instalaciones deportivas está muy molesto por considerar que mintieron cuando esa usuaria con discapacidad dijo que los monitores le aconsejaron no volver porque la silla adaptada no aguantaba su peso. Hablamos del transporte público porque casi 11 millones y medio de pasajeros lo utilizaron el pasado año supone un 1% más que en el 2015. El principal aumento se produjo en la línea K que discurre por toda la avenida de la Libertad y la más usada con casi 2 millones de pasajeros es la línea B la que va desde el Toscar hasta el hospital. El 75% de los usuarios han viajado de forma gratuita un 21% con bonos y solo el 11% han pagado el billete. Gracias a estos usuarios se ha reducido la contaminación en la ciudad según se refleja en la nueva campaña del ayuntamiento. Y esta noche el Gran Teatro acoge una superproducción operística. Se trata de Tosca, de Puccini y en ella actuará el tenor ilicitano Javier Agulló. Una pantalla LED ayudará a seguir el texto y los paralelismos con la situación política actual conectarán con el espectador. Casi no quedan entradas para ver este espectáculo en el que participarán más de 100 artistas entre músicos y cantores. Lo contamos en teleelch.es y a las 9 y media en Telenit.